Antes de que comenzase el acto, la concejal de Cultura, Ana Ruiz, junto a la Edil, María Collado y Juan Serván, estuvieron con los artistas de la noche en sus camerinos para agradecerles su participación en la Bienal y desearles que disfrutasen dando lo mejor de ellos. El acto, presentado por Juan Casal, comenzó con la actuación de Antonio Macías Flores, quien tuvo al toque a Manuel Peralta Flores. También estuvieron en el escenario Chuste en la percusión y Fernando Segovia y José Rubichi a las palmas. Seguidamente se disfrutó en el escenario de Dolores Agujetas, que tuvo el acompañamiento del guitarrista al Peralta y a Fernando Segovia y José Rubichi a las palmas. Acto seguido, salió al escenario la estrella principal del cartel de este tercer espectáculo de la Bienal Canela de San Roque, Remedios Amaya, quien con su quejío hizo aflorar sentimientos entre el público del teatro, que no paró de palmear al ritmo de sus cantes. La cantadora agradeció al Ayuntamiento de San Roque que hubiese pensado en ella para participar en esta Bienal. Además, hubo un momento muy emotivo cuando desveló al público que sus padres se encontraban en la UCI debido a la COVID, comentario que hizo que se les saltaran las lágrimas y el teatro respondió con una ruidosa ovación de aplausos llenos de cariño y admiración. Remedios se descalzó al comienzo de su cante y así de llana y cercana se mantuvo en toda su intervención, casi no utilizando el micrófono, ya que se movió mucho por el escenario. En la noche no solo hubo cante, sino que también se disfrutó del baile a través de la figura del bailador y coreógrafo linense David Morales, que cerró este tercer día de la tercera Bienal. El bailador expuso un gran espectáculo con juegos de luces, cambios de vestimenta y un hermoso cuidado y profesional baile. Le acompañaron Gaspar Rodríguez a la guitarra, Esperanza Soria y Jesús Corbacho Alcante, Guillermo Ruiz y Chuste en la percusión y José Mierrera al violín. La tercera Bienal Canela de San Roque está organizada por la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la concejal Ana Ruiz. En total son cinco espectáculos, de los que se llevan disfrutados tres. Todos se inician a las 21 horas, si bien se recomienda acudir al teatro con antelación para facilitar una entrada ordenada con la que evitar contagios de COVID. Además, se ha reducido el aforo del teatro a solo 300 personas, de manera que se garantiza la distancia social, habrá que asistir con mascarillas y que utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico. Y también se evitarán las aglomeraciones con itinerarios separados al entrar y salir del recinto tanto para el patio de butacas como para el anfiteatro, dividiéndose las salidas por sectores de público. La Bienal se retomará el viernes 23 con la actuación de Luis Ortega acompañado a la guitarra de Marcos Serrato. También se contará con la sanroqueña Patilara y a la guitarra Manuel Peralta. Alonso Núñez el Purili y Miguel Salado al toque. Y por último, Juana del Pipa y la guitarra de Miguel Salado. Todas las actuaciones estarán presentadas por Carlos Vargas. La jornada de clausura tendrá lugar el sábado 24 con la actuación del bailador Farrujito, quien pondrá el broche de oro a la tercera edición de la Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. ¡Gracias!